Estoy aquí en la misión jesuita llamada San Javier del Bach, dentro de la propia iglesia de San Javier, en Arizona, para contarles sobre las misiones jesuitas. Pero, ¿qué eran las misiones jesuitas? Recuerdo que la primera vez que visité una fue hace más de 30 años, la misión de San Fernando en Los Ángeles, California. Estaba recién restaurada, toda en amarillo. La recuerdo como un edificio realmente grandioso. Estas misiones fueron instituciones creadas por la Compañía de Jesús o los jesuitas, como se les conoce popularmente. Las fundaban a donde iban llegando. A través de ellas, evangelizaban. En el caso de América, se restringieron a las poblaciones indígenas para convertirlas al cristianismo. Pero estas misiones no se limitaban a la religión. Organizaban a la población para insertarla en la vida colonial, de manera que, según ellos, les elevaban el estándar de vida para que vivieran de acuerdo a las prácticas y creencias europeas. Tenían de bueno que, de acuerdo con el punto de vista español, mejoraban indudablemente la calidad de vida de los nativos. Pero no es menos cierto que, poco a poco, contribuyeron a desnaturalizar la cultura de los indígenas. Los jesuitas siempre han puesto especial interés en la educación, por lo que abrieron escuelas y colegios en todas las misiones. Mejoraban notablemente la agricultura, la ganadería y les enseñaban a perfeccionar las artesanías rudimentarias que los nativos fabricaban. Lo malo era que, a veces, terminaban explotando a los indígenas. Muchas veces, los misioneros jesuitas documentaron las lenguas y culturas indígenas, dejando valiosísimas fuentes históricas, aunque no pocas veces son muy, pero muy sesgadas. Las misiones jesuitas se establecieron en varias partes del mundo, principalmente en América Latina, Norteamérica, también en Asia, y aunque menos, pero también hubo misiones en algunas regiones de África. A partir del siglo XVIII, los jesuitas comenzaron a ser expulsados de los virreinatos que habían sido instaurados en lo que hoy es el territorio de América Latina, por orden de varios monarcas españoles, tocándoles entonces a la compañía abandonar, lo que conllevó dejar tiradas muchas de las misiones que habían establecido, lo que obviamente alteró los programas que estaban en marcha, causando un gran daño a las poblaciones indígenas. Las comunidades quedaban en el aire, porque como eran tan paternalistas los jesuitas en sus relaciones con los indígenas, al salir casi de repente, quedaban estos sin saber cómo continuar, por lo que al parecer no se habían encauzado los liderazgos dentro de las comunidades. Pero no crean ustedes que cuando los misioneros llegaron, las tuvieron fácil, y que los indígenas los estaban esperando para someterse. No señor, nada de eso. Eso no fue así. No pocas veces les tocó enfrentar una fuerte resistencia de las poblaciones, las que les tocó someter con paciencia, y generalmente lo lograron, pero algunas veces no tuvieron éxito. Dentro de los Estados Unidos, se establecieron misiones en la región de los Grandes Lagos, en Alaska y en el sureste. Así como aquí donde estamos, esta es la misión de San Javier del Vague. Estamos en una iglesia hermosísima, ubicada a 16 kilómetros del centro de la ciudad de Tucson, en Arizona, dentro de la Reserva Indígena de San Javier de la etnia Tojono-Otaham. Fundada en 1692 por el padre Eusebio Quino, en lo que en ese momento era un asentamiento centenario de uno de los grupos de la etnia Otham, ubicado en la orilla del río Santa Cruz. Hay certeza sobre la fecha exacta en que se comenzó a construir esta misión, porque el padre Quino era tan cuidadoso, que llevaba un diario en el que anotaba absolutamente todo y escribió que esta misión se comenzó a construir el 28 de abril del año 1700. Decía cómo se pusieron los cimientos de la iglesia para hacerla muy grande y espaciosa. Dice que todos trabajaban con mucho gusto y que mostraban mucho celo por hacer las cosas bien. Mientras unos cavaban los cimientos, otros acarreaban los materiales. Eran piedras de tesontle, una pequeña cantera a un kilómetro de distancia. Pero, ¿quién fue el padre Quino? Fue un sacerdote jesuita italiano nacido en Trento, en 1645, cuando en esa zona se hablaba principalmente el alemán, porque era parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Trabajó durante 24 años fundando varias misiones y evangelizando a los indígenas, principalmente con la etnia Tajono-Otaham, que habitaba por todas estas tierras donde estoy yo ahora, que hoy son parte de México y del suroeste de los Estados Unidos. Imaginen ustedes de qué clase de cura estamos hablando, cuando fue él quien demostró que el territorio de Baja California no era una isla, sino una península, porque organizó y dirigió él mismo una expedición para explorar esa zona. ¡Qué curita tan interesante! Definitivamente jesuita tenía que ser. El padre estableció en total 24 entre misiones y capillas rurales, en promedio una durante los 24 años que anduvo por estas tierras. Murió en 1711 a los 65 años de edad. El nombre de esta misión es en honor a Francisco Javier, que era un misionero y además cofundador con San Ignacio de Loyola de la Orden de los Jesuitas. La iglesia original era otra. Por cierto, la actual no es jesuita, es franciscana, porque la iglesia original fue arrasada en un violento ataque del pueblo Apache en el año 1770. El rey Carlos III, que fue el primero que comenzó a desconfiar de los jesuitas, en 1767 los mandó a sacar de todas las colonias españolas de las Indias y los reemplazó por los franciscanos, a quienes consideraba mucho más flexibles y muchísimo más confiables. Y fue así como llegaron los franciscanos y se hicieron cargo de la misión. Pero ante el peligro de los ataques de los apaches, a partir de 1775 la comunidad franciscana misionera y los indígenas que ya estaban cristianizados estuvieron algo más protegidos de los ataques de los apaches por haber sido albergados en el fuerte de San Agustín del Tucson, que se estableció a unos 11 kilómetros de distancia de la misión. El actual edificio de la misión fue reconstruido por los franciscanos y terminado en 1797. Todo se hizo con mano de obra indígena del pueblo de Otham y es además la estructura europea más antigua que existe hoy en todo el estado de Arizona. Después de la independencia de México, en 1821, este territorio era lo que se conocía como Alta California y era administrado desde la Ciudad de México. En 1828, el gobierno mexicano mandó a sacar a todos los curas nacidos en España. Se tiene evidencia además de que el último franciscano que regresó a España lo hizo en 1837. Sin los padres franciscanos, la misión comenzó a decaer, pero los Otham o indígenas locales la cuidaban hasta donde podía, pero realmente no era mucho lo que podían. Con la llamada compra de Gadsden en 1853, así se llamó la transacción mediante la que Estados Unidos compró los territorios del suroeste. O sea, este sitio donde estamos hoy pasó de ser territorio mexicano a ser parte de los Estados Unidos y del nuevo territorio de Arizona, como se llamaba, porque aún no era un estado. Fue cuando la diócesis ordenó reparar la misión y en especial la iglesia, por lo que ésta volvió a abrirse en 1859. Y también ubicaron un sacerdote para que atendiera a toda la comunidad. En 1872, una comunidad de monjas abrió una escuela para enseñar a los niños Tohono Otham. Poco a poco se fueron asignando dineros, primero para mantener el edificio, después para construir más aulas donde enseñar a los niños y catequizar a los adultos. Finalmente, los franciscanos regresaron a la misión en 1913 y retomaron todos los proyectos que habían quedado truncos. En 2021 se terminó una tremenda restauración que se adelantó durante tres décadas, 30 años, con un costo total de 11 mil millones de dólares, que es lo que ustedes están viendo en este video. Esta completa renovación le ha brindado un esplendor que me atrevo a decir que nunca antes lo tuvo esta maravillosa edificación. El estilo de esta edificación es de inspiración árabe musulmán, españolizado. La entrada está bellamente decorada. Los visitantes que acceden al templo por estas enormes puertas, hermosamente talladas en madera, quedan impactados por la frescura del interior. De igual forma, sorprenden los maravillosos colores de las tallas, de los frescos, de las paredes y así como de las estatuas que están total y perfectamente restauradas. Se dice que por lo menos tres artistas distintos pintaron toda la obra de arte que hay dentro de la iglesia. Este templo es considerado por muchos como el mejor ejemplo de la arquitectura misionera española en todos los Estados Unidos. Esta misión de San Javier del Bac fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1960, seguramente para poder obtener el dinero para su restauración. Hoy recibe a unos 200 mil visitantes cada año. Es además un santuario de peregrinación. Miles de peregrinos vienen cada año a pie o a caballo. Y hasta aquí se celebran cabalgatas ceremoniales. Me ha tocado salirme de la iglesia porque no se puede grabar adentro, pero ya ustedes vieron la belleza y no se imaginan la frescura que se siente dentro del edificio. Bueno amigos, hasta aquí esta historia de hoy sobre las misiones jesuitas y en especial esta de San Javier del Bac, en las afueras de Tucson, estado de Arizona, en los Estados Unidos. ¿Qué te ha parecido el personaje del padre Quino? ¿Qué opinas de las misiones jesuitas? Nos interesa muchísimo conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. ¡Ah! Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!